Canal Puebla.com Sara Bustani, también por supuesto Luxury Hall para Envidia. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí en Puebla y sobre todo en este proyecto que además es de gente joven y que el nombre es increíble, Envidia México. Oye, ¿qué opinas de que ya estamos rescatando a nuestros diseñadores mexicanos que además tienen un talento impresionante? Bueno, lo más importante es rescatar al talento joven, que no necesariamente creo que la palabra sea rescatar, sino darles un lugar, darles luz, darles la publicidad que se merecen, porque la verdad el trabajo que están haciendo es muy importante, están en los eventos más importantes de moda en México, no hay que rescatarlos, nada más hay que apoyarlos. Exactamente, hay que apoyarlos, hay que impulsarlos. Tú siempre nos traes las mejores tendencias, ¿qué nos traes ahora? Déjame que me acuerde, en Luxury Hall tenemos una tendencia ligeramente romántica. Quise tener aquí un concepto muy básico, muy fácil de usar, coordinados que se adapten a cualquier tipo de situación de cuerpo de mujer, en este mundo globalizado donde todo puede pasar en cualquier momento. pensé que no conocía exactamente hacia qué mercado iba dirigido este proyecto, entonces traté de quedarme un poco neutra para probar a ver qué pasa, ¿no? Porque es muy chistoso, estoy al mismo tiempo que varios diseñadores jóvenes que están con muy recientes colecciones y diseñadores con mucha trayectoria como Gustavo Liguera, por ejemplo, en el accesorio. Entonces dije, bueno, vamos a mantenernos en un nivel un poco más neutral, entonces mandé una colección que es bastante fácil de usar, muy comercial, muy femenina, muy romántica y ligeramente sensual. Eso, ¿qué le podrías decir a todos los diseñadores que apenas están comenzando? Tú que ya tienes un nombre, que todo mundo te conoce y que además nos encanta, nos encanta todo lo que hacen. Bueno, no, número uno, que investiguen, realmente investiguen muy bien su mercado, que cuiden muy bien el mercado mexicano, que es un mercado tan grande y tan importante, que marcas como H&M, Forever 21, Express, han volteado a este mercado y han venido a abrir a nivel nacional tiendas. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un gran mercado. Ese mercado nosotros como mexicanos lo teníamos olvidado. Nuestra ilusión era como salir a vender fuera de México, ¿no? Tener éxito fuera de México, cuando en México lo tenemos todo. Yo, la verdad, o sea, soy muy feliz, estoy a nivel nacional en todo el país y en Centro y Sudamérica. Y siempre me encargo de decirle a los diseñadores mexicanos, volteen a ver a México. México es un mercado enorme y lo estamos desperdiciando. Que nos lo vengan a ganar otros, no está bien. No, es nuestro y no lo muestran. Aparte, nadie lo conoce mejor que nosotros. Nadie sabe cuál es el clima que hay aquí mejor que nosotros. Pues nadie sabe cuál es el cuerpo de la mujer mexicana mejor que nosotros. Ni qué hacemos, ni a dónde vamos. Este es nuestro mercado, no dejemos que nos lo coma nadie. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Arroba Sara Bustani y en sarobsani.com Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y ya lo escucharon de la experta. Muchas gracias. Gracias. Canal Puebla punto com